En este mes de febrero, Rafinata liquida con importantes descuentos y bonificaciones. 40% de contado efectivo, 30% con débito y 20% con todas las tarjetas en tres pagos. Toda la colección de temporada, casual, playa, outfit para todos los momentos del día, además de fiesta y noche, con las mejores promociones para aprovechar. En este mes de febrero, Rafinata es Sail Off, no te lo podés perder.